Lo que veas en este video, no lo practiques en casa xdxt Bueno, hola, ahora sí, presentense Saúl Ya, y su anfitrión es Moisés Vamos a la Cascada Azul, esto es antes de Puerto Quito, eso mismo vamos a averiguarlo Es una de las aventuras más, no sabemos si vamos a quedarnos allá o vamos a revisar hoy mismo, no se sabe Ven el sol, es un día hermoso y ahora vamos a ver cómo nos va La primera cosa rara en el viaje, aquí tenemos al Fernando Ya se le subió, la primera cosa rara Esto es Los Bancos, esto es Los Bancos Directo al Río Blanco, se supone que es el Río Blanco, vamos a verificar si es verdad ¿Qué hora es ahorita? 11 y 25 Es la vía Calil independiente El Río Blanco Llegamos a la Cascada del Amor, donde vamos a hacer ¿Qué? El Amor, señores No, 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 no El Río Blanco El Río La Sucia Ahí está Te tienes en tus brazos Atado a tus caprichos Por ti manipulado ¡Degenerado! Buenas señores, hemos llegado por fin Acá está, dice que es el río de agua sucia ¿Cómo decía? Viste que es el río de la sucia Y estamos en la cascada del amor ¿Qué vamos a esperar en la cascada? Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a este lugar turístico De la cascada del amor Hemos llegado a la cascada del amor Estamos subiendo ¿Y por qué le dicen la cascada del amor? ¿Por qué entran dos y salen tres? Dicen que tal vez está el pescadito que se mete por la uretra En ese caso es la pareja Más el pescadito que se metió Se mete el pescado O se mete o te mete O se lo mete Eso va a ir editado Bueno, para ya no sabemos a dónde nos manda Pero por la señalización, ahí está Cascada del amor, pozo muy profunda Mantengan a los niños vigilados Pongan la basura en los sitios No salten de lugares altos No bañen a las mascotas Prohibido ingerir alcohol Y sustancias psicoactivas Por favor Ahí está Será la primera impresión Ya se escucha Ha parecido exquisito Tenemos al abominable hombre de las nieves Ahí está Primero que le dicen No ingerir No bañarse Siempre hay un imprudente No Paso No 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 ¡Gracias! 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 Andamos esperando nosotros un poco a deleitarnos primero viendo la cascada y después para entrar a un chante. ¡Espectacular! ¡Qué maravilla! Ahí tienen por qué le dicen la cascada del amor. Miren ahí está. ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Por qué le dicen la cascada del amor? Vemos que este lugar es muy, muy bonito. Está con un acceso muy fácil. Cerca de la provincia de Pichincha. Súper divertido. Puedes venir con tu pareja, puedes venir con quien quieras. A un solo quizás. Aparte es un lugar súper tranquilo a la vez. Hay poca gente. Sin embargo, parece que ya a cierta hora de la noche como que la gente se va. No te cuesta nada. El acceso es totalmente gratuito. Bueno y vamos ahora sí a ver que nos metemos. Vamos a probar. Aquí tenemos en vivo y en directo la demostración de un varón. De un verdadero varón. No te cuesta nada. No te cuesta nada. No te cuesta nada. Bueno, casi nos ahogamos. Aquí están las dos víctimas. Aquí están las dos víctimas. Ahí está. Es una víctima y el otro. Ahí está el un salvavidas y el otro salvavidas. ¿Está bien? El otro salvavidas está allá. El lugar precioso, hermoso. No pueden dejar de venir por acá. Casi morimos pero igual. Ahí está. Por eso le dicen la cascada del amor y la cascada casi de la muerte porque casi morimos. Dicen que todo héroe tiene un punto débil y el punto débil es que no se nadan. Este no nada ni en la pecera. Ni en la bañera no nada. Este no nada ni en una caneca. Según nos supieron explicar también en estas aguas hay un monstruo. El que se llama Moisés. El que sale cada 12 de septiembre a dar las patas a la gente joven y a la gente que tiene mucho futuro. Entonces por eso casi muero yo. Si muere ella. Por eso él está vivo. Ella también. ¿Y este otro peor? ¿Qué pasa? Yo casi le mato. Sí. Es la cascada del amor. Es la cascada del amor. Es la primera señal. Ahí está. ¿Y la otra dónde está? Miren. Ahí está. Por eso es la cascada del amor. Es la chica casi de la... O sea era una metáfora ella del monstruo, ¿no? Yo la fui y fue el monstruo. Un par de monstruos aquí. Y así es como decimos chao a la cascada del amor. Es espectacular. Nos bañamos. Casi morimos. Y ahorita sí. A veces que comemos algo. Hacemos algo por nuestras vidas. Y a ver el próximo destino. Tal vez sea la cascada azul. Eso vamos a ver. Ahí tenemos la última vista de la... De la cascada. ¿Sabes? ¿Vencio! ¿Vencio? ¡Ayرا! Finally. Final La Ya estamos listos para comer y estamos ahorita tomando una bebida muy típica, hidratante, característica, nos ha recomendado muchísimo. Esta bebida es la bebida de los dioses. Esta es nuestra querida amiga La Grilla. Vemos aquí el super plato, esto es la tilapia, patacones, menestra, ensalada, una cervecita, $5.50 barato y aparte que el pescado está medio vivo. Se demoraron como media hora en servirnos, vamos a probar, que rico man, hola. Bueno ya comimos, vamos a ver un poco del río sucio, sucia, ya no recuerdo el nombre, pero vamos a verlo ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que quedarnos a dormir en algunas partes. Si. En vez de caballos tenemos dos, tres burros no? ¡Oh my day! Hay unos niños que lloran, no sabemos dónde estamos Apple X2